Gustavo González y María La Piedra, pillados en una clínica de reproducción asistida. Continúa la historia entre Gustavo González y María La Piedra, esta vez han sido vistos juntos paseando por Sevilla y entrando a una clínica de reproducción asistida. Kiko Hernández ha sido el que ha soltado el bombazo durante el programa de Sálvame. Muy enfadado, ha empezado por recordar lo que Gustavo González ha hecho durante el último mes. Todos los desencuentros que ha tenido con sus compañeros y todas las críticas que su exnovia, María La Piedra, había hecho sobre él y su familia. Varias personas se han puesto en contacto con el colaborador para advertirle de que han podido ver a Gustavo González y María La Piedra paseando juntitos por Sevilla, en concreto, por el barrio de Triana. Una noticia que ha dejado al resto de los colaboradores con la boca abierta. Qué poca vergüenza, comenzaba a decir el colaborador en un tono elevado después de anunciar que Gustavo González habría puesto la excusa de tener un problema de salud para ausentarse de Sálvame. Pero el programa ha llamado para preguntarle sobre el asunto y él se ha mostrado evasivo, donde esté yo y con quien esté no es problema de nadie, no te voy a confirmar nada, no voy a dar ninguna explicación de mi vida, y ha añadido. María tenía una intervención por motivos de salud pendiente, no voy a añadir nada más. Respecto a lo que puedan pensar sus compañeros, el periodista se muestra indiferente, se sienten molestos conmigo por cada cosa que haga. Si se molestan, no es mi problema. Bebé en camino. Pero todo ha dado un vuelco cuando a unos pocos minutos de terminar el programa ha llegado la noticia de que la Gustavo González y María La Piedra han sido vistos entrando en una clínica de reproducción asistida. Así lo ha confirmado Carlota Corredera, provocando que María Patiño se tuviera que tumbar en la mesa. Por su parte, María La Piedra, asegurando que no se encontraba muy bien de salud, afirma que Gustavo González solo ha ido a acompañarla porque se preocupa por ella. También admite que están en Sevilla porque es una amiga mía la que opera y prefería ir con ella que no en Barcelona. Que no conozco a nadie. Ha negado rotundamente que haya una mínima posibilidad de reconciliación y que ya tengo suficiente con mi vida.